Paper Pop Hola, hola, bienvenidos a Paper Pop En este video con motivo del regreso a clases te voy a enseñar a hacer unas portadas para tus cuadernos con el nombre de la materia Yo lo hacía mucho cuando iba a la escuela y de verdad me gustaba muchísimo como se veía mi cuaderno Así me daban como más ganas de trabajar Así que vamos a ver como se hace Para nuestras portadas vamos a necesitar hojas decoradas Etiquetas o impresiones en papel adhesivo Con el nombre de tu materia, claro Tijeras y exacto Pinturas o plumones de colores Pegamento Cinta adhesiva decorada Y tu cuaderno Empezamos por cortar los bordes blancos de nuestras hojas decoradas Después las pegamos en la primera hoja de nuestro cuaderno con mucho cuidado para que quede centrada y derechita Si te sobra un pedacito de hoja decorada, recórtalo El primer diseño que te voy a enseñar es recortando las letras de tu etiqueta de esta manera Hazlo con mucho cuidado con el exacto hasta que te quede un tipo stencil Luego recorta tu etiqueta, despégala y pégala en tu hoja decorada Puedes jugar con las posiciones de la etiqueta en tu hoja Después con un plumón negro o del color que más te guste Traza el contorno de las letras para que queden bien definidas Verás lo padrísimo que se ve Para la segunda idea vamos a usar cinta decorada y la vamos a ir pegando en la primera hoja de nuestro cuaderno Recortando los sobrantes de arriba y de abajo Puedes ir jugando con las texturas y colores, eso es lo divertido de esto Después recorta tu etiqueta y la pegas con mucho cuidado Y verás como también se ve súper bonito cuando combinamos estampados La tercera opción es que tú puedes hacer tus propias hojas decoradas O tus etiquetas con algunas hojas blancas, pinturas, plumones y lo que se te ocurra Yo por ejemplo hice una etiqueta solo dibujando algunas rayas y poniendo el nombre de la materia Puedes usar esténciles de letras si la tuya no es tan buena Y también puedes usar acuarelas o hasta tela y combinar diferentes materiales Es una idea buenísima para tener tus cuadernos muy originales y súper creativos este regreso a clases Espero que las ideas te hayan gustado muchísimo Si fue así ya sabes regálale un like al video y bueno estas ideas ya modificarás de acuerdo a tu personalidad Ya modificarás formas, algunos colores, no sé, tú echa a volar la imaginación Recuerda que tenemos un Facebook para Paper Pop donde nos puedes dejar tus creaciones, tus fotos, todo lo que tú quieras El link está por aquí y en la descripción del video También te dejo mis redes que están apareciendo justamente por aquí Que yo te recomiendo que estés bien al pendiente porque vamos a tener sorpresas muy muy padres para todos ustedes Así que estés bien al pendiente Tú y yo nos vemos en el próximo video aquí en Paper Pop Y te dejo un beso, atrápalo Bye Bye Vámonos K 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 Gracias por ver el video.